Bueno, tenemos al gladiador de Racing, ¿no? Y Juan Manuel Balacete, que realmente se ha corrido todo hasta que se quedó sin combustible, fundido, Juan, ¿no? Sí, la verdad, fue una tarea muy difícil la que tuvimos que cumplir hoy. Tuvimos que tomar un jugador de ellos muy importante que tiene mucha vuelta. Fue para bien del equipo, así que nos vamos contentos. Yo creo que la tarea de todo el equipo ha sido solidaria, han tenido una gran actitud y eso es lo más positivo que es. Recogemos esta tarde aquí de Mar del Sánchez. Sí, compañerismo, el sacrificio que estamos haciendo todos. La verdad que la gente vino a apoyarnos también, eso motiva al plantel. Tenemos que seguir, es el primer partido. Tenemos un partido muy importante el domingo y hay que seguir. ¿Cómo terminaste, Juan? Bien, cansado, pero bueno, son los primeros partidos y tuvimos de juegos muy diferentes en la liga. Y la verdad que adaptarse a un juego como este es muy difícil. Felicitaciones, Juan, y a seguir adelante. Bueno, gracias. Juan Manuel Balacete.